Y dos cubanas se encuentran entre las artistas más influyentes del mundo. Así es, Grisel. Hoy Roxana Romero nos dice por qué Tania Bruguera y Coco Fusco forman parte de esa cotizada lista de la prestigiosa publicación británica The Observer. Las cubanas Tania Bruguera y Coco Fusco forman parte de una lista de 51 artistas, curadores, directores y distribuidores de arte más influyentes que están cambiando el arte mundial en 2018. La publicación Observer calificó a estas creadoras como personas que nos dan una razón para hablar realmente sobre el arte. Sobre Bruguera, la revista puntualizó que sus obras, a menudo basadas en las libertades limitadas que ve en su cuba natal, ha resultado en varios arrestos. Hace tres años fue detenida tres veces en cinco días después de anunciar planes para presentar una performance similar a su trabajo para la Bienal de La Habana de 2009. En la que a los participantes se les permitía un minuto de discurso libre con un micrófono en una plaza pública de La Habana. Varios de los que buscaban participar fueron arrestados. Entre sus muchas performances, Bruguera construyó la instalación en el MoMA de Nueva York Untitled Havana 2000, casi dos décadas después de ser suspendida en la séptima Bienal de La Habana en 2000. En cuanto a Coco Fusco, el diario indica que durante más de tres décadas la artista cubana americana ha utilizado la performance y el video para interrogar a las estructuras de poder político, de identidad y raciales y el control estatal. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias. Roxana Romero, Martín Noticias.